¡Suscríbete al canal! Bueno, supuestamente no, tiene características, elementos, no me sale la palabra, perdón, elementos de Tower Defense, como Kingdom Rush, ¿vale? Entonces puede ser una buena, puede ser un buen sustituto o puede ser una buena alternativa y me gustaría probarlo con vosotros, no está en español, desgraciadamente está en inglés, así que quiero, quiero probarlo, vamos a darle, eh, Coop, este juego puede ser jugado de uno o dos jugadores, maravilloso, mira, si tenéis un amigo lo podéis pillar, el juego es relativamente barato, me parece, creo que vale 15 o 10 pavetes, podéis buscarlo en mi enlace de Kingwing en la descripción, ¿vale? Que además tenéis un descuento del 8% con mi código Herrier, aquí el de rica publicidad, y que os parece, ¿vale? Si os gusta, pues lo podéis pillar, mira, tiene cooperativo, puedes cambiar esta opción en el menú, bla, 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 continuar en single player, vale, estas opciones se pueden cambiar en cualquier momento a través de los menú de opciones, cambiarlo, afectará el impacto de los trofeos, me da exactamente igual, vamos a jugar en normal, let's go, quiero probarlo, eh, tiene mucha, tengo mucha curiosidad con respecto a este juego, The Deathless, Deathless, Deathless como el que no puede morir, ¿no? El inmortal o algo así, a thousand lifetimes ago, lifetimes, a great desolation, silence, this planet, ¿no tiene audio? Escucho la música, pero no escucho nada, Vale, se pausa la música, pero esto no tiene, Of the powerful, the beautiful, and the deathless, vale, Cargando, create, create a forest, exhausted runes, ¡Clue! ¿Dónde estás? ¿A dónde hay esa chica? Abuelo, estoy aquí, Ah, ¿qué haces allí? Eh, my ruin hunter, ah, vale, mi instinto de, de cazadora de ruinas, ¿no? Eso mismo, jaja, ganado dos de RP, no sé qué es eso, Eh, bien, cazadora de ruinas, ¿Has desenterrado alguna ruina ya? Hmm, Vale, no sé cuánto, buscaré, no sé cuánto, ¡Eh, espérame! Le ruge el estómago, estoy tan hambrienta, Vale, que algo habrá por aquí, ¿no? Logres bloqueados, angry hunter, ¡Oh, eh! ¿Y esta arma? Puedes cargarla y disparar, ¿no? Esto no sé qué es, bomba, no hay suficientes recursos, Flip para girar, Ok, ¿qué más tenemos? No, otras armas, ok, tenemos un dash hacia atrás, Ah, ¿hago un dash hacia atrás y cargo el arma? ¿Aquí hay algo? ¿25 moneditas de algo? Gracias Vale, mover, esto es el tutorial Y puedo, ah, vale, puedo inclinar Ok Es mejor disparar de uno en uno, eh, que cargar, por lo que veo Ok Recursos, usado para, eh, para craftear materiales del personaje Resin socket, uno de cuatro reliquias obtenidas Soy buenísimo, ¿no? Creo que significa eso, que soy buenísimo Puedo colocar un explosivo ¿Qué diferencia hay? Ah, vale, que puedes seleccionar, colocarlo una cosa encima de otra, ¿no? Esto no sé qué es Esto me da vida, supongo, vale Es un dash que te vuelve invulnerable Y carga al instante el arma Vale Pero tendría que haber una especie de barra, ¿no? Para ver Tiene armadura Estaría bien que esta habilidad Vale Ah, vale, que la carga todo el rato Me caigo, ok Cuidado, eh, cuidado, eh No te calientes Cuidado ¿Cómo? Eh, uno de daño si el color no... No coincide Vale Batería de cristal, dos de cuatro reliquias Por ahora no veo los elementos de Tower Defense, eh Ah Parece que estoy atrapada, ¿no? El abuelo debería ser capaz de ayudarme Disparar ¿Cómo? Ah, cambiar entre los diferentes personajes Uh ¿Y el abuelo que tiene? Un maso ¿Dónde está esa chica? Torreta automática Automáticamente dispara A los enemigos que detecta Esto es un escudo Mira, ahí está el elemento Tower Defense Wow ¿Qué es esto? Ah, repararlo ¿Y esto para qué es? Ah, para poder saltar sin más Puedo construir uno Para llegar arriba Vale Vale, entiendo que no es un Tower Defense Como Kingdom Rush Sino que es un juego De aventura y exploración Con elementos Tower Defense En el sentido de que eso Puedes construir torretas Y me imagino que habrá Fases En las que Combinar dos bloques Juntos Fases donde vengan oleadas Por ejemplo, ¿no? ¿Y puedo construir todas las que yo quiera? No hay suficientes recursos Ah, no tengo Ahora sí tengo uno Por Dios, lo que me cuesta Matar a este bicho Voy a poner uno aquí Y me hará falta otro, ¿no? Para poner encima Decía algo ¿El daño físico era Tres veces más fuerte? Bart deals Tres veces daño Contra enemigos amarillos Ah Bart hace tres veces El daño Contra enemigos amarillos Es como su color, ¿no? ¿Y esto qué es? Halla de un corazón Vale, crear uno de esto Y en el mismo sitio Disparamos Vale, una torreta Entiendo Vale Voy entendiendo Si pongo una torreta Y luego le pongo otra encima Se craftea una torreta automática Si pongo una torreta normal Y luego le pongo otra encima Es para poder levantarme A sitios altos, ¿vale? Esta dispara bombas ¿Vendrá por aquí? No sé qué tío ¿Cómo saco yo al abuelo? Ahí Abuelo, lo conseguimos Lo conseguiste Mira, estabas Estaba en lo correcto Es una cosa Una cosa muy antigua Excelente trabajo, Clue Déjame echar un vistazo ¿Qué es? Lograres bloqueado Grandpa to the rescue Parece una especie de generador Vale, que Amber estará interesada En comprar algo así, ¿no? ¿Algo va mal? Escucha Algo se acerca Una estampilla de monstruos Por este camino, rápido Le enroge el estómago ¿Qué hay de nuestro dinero? Quiero decir, la reliquia ¿Qué hacemos? Si esas bestias tocan la reliquia Recibirás daño Tenemos que defenderla a toda costa Espero que... Bueno, apuesto que Amber nos dará un bonus Si no pierden ningún corazón Vale, fase de construcción Tienes 60 segundos para preparar La loleada enemiga Para defender... Bueno, para prepararte contra la loleada enemiga Construye defensas Y consigue recursos Saldar a la fase de construcción Lo más cerca... Lo más pronto posible Para ganar más chips bonus Vale, wave 1 de 3 Vale, pues esto es sencillo, ¿no? Esto aquí Construye esto ahí Esa ya está Ahí tenemos dos torretas Torretas Y no tengo para más Bueno, puedo construir otra Aquí, por ejemplo Pum Y pum Sí Fase enemiga Ok Defiende la base a toda costa Fase 2 Oleada Vale, no sé cuánto No sé cuánto No me caen... Vale, me caen piedras Por lo cual Vamos a poner otra torreta aquí La torreta esta automática Es increíble, ¿no? Esto aquí Esto aquí Construimos otra aquí ¿Esto qué es? Vale, la reliquia que me faltaba Let's go Escúchame, ¿y el abuelo se controla solo o algo? Vale Vale, esto aquí Espera Dinero, loco Recógelo Vale, 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 vale Espérate tú ¿Puedo mejorarlas un nivel más? No Pues nada Vamos a poner otra Ya está Tres torretas, ¿no? A ver quién se encarga De pasar por aquí A ver quién tiene huevasos De entrar aquí Vale Vale, easy, ¿no? Que ya con tres torretas ¡Eh, ese es muy tocho! Vale Vale, me lo he marcado, ¿no? ¡Victoria! No ha sido muy complicado Parece que era el último de ellos, ¿no? ¿De qué era eso? ¿O qué? Bueno ¡Fue súper ilusinante, abuelo! Debo admitirlo Nunca vi un solo cricket no sé cuánto Tan agresivo Una estampida como esa Me pregunto qué les habrá hecho salir, ¿no? ¿Puede ser? ¿Quizás tenían hambre? Quizás tengas razón Volvamos a la caravana de Amber Bla, bla, bla Resultados Explorar la fase 4 de 4 líquias Defensa 3 de 3 Base de vida 3 de 2 Me lo he marcado, ¿no? Ruin Hunter 10 de... Ah, Ruin Hunter Points 10 Joder, qué calor tengo, chavales De esto de chip 200 Incrementa la vida máxima Límite en 1 Lo he hecho perfecto, ¿no? Claro, entre dos personas sería muchísimo más fácil y más cómodo ¿Qué quiere decir que no aceptarás esto? Debe valer una fortuna Esos cazadores de ruinas Se están moviendo, no sé cuántas reliquias, muy rápido Mi negocio No se puede quedar aquí mucho tiempo, puede ser Está buena la rubita, ¿no? Lo siento por esto Pero me voy rápido Me voy de aquí, ¿no? ¿Nos dejas? Lo siento, tal La competición es la madre de toda la innovación Como dijo Como ellos han dicho ¿Qué haremos sin una... Scrap? Creo que es basura, ¿puede ser? O... Sí, bueno Restor, ¿no? Tengo una idea Abuelo Deberíamos ir con Amber Vale, hay que ir con ella, ¿no? Lo sé, lo sé El territorio de Indra significa soldados de Indra Abuelo, ya no soy una niña Puedo cuidarme de mí misma Sabes que tienes razón, Bart ¿Vas a venir conmigo o no? Quizá tengas razón No podemos vivir así, ¿no? Quizá es tiempo de moverse Hay que alejarnos del bosque Por fin, una manera nueva Estoy lista para esto ¿Me estás escuchando? Oh, Dios mío Quizá podemos conseguir más chips Con nuevas cosas, no sé cuánto O sea, ella es súper emocionada De largarse y el viejo que no Que... Tengo que quedarnos aquí y hacer ganchillo Ávila Me van a ayudar a tu abuelo Vale, esas ruines que encontramos Contenían una nueva recipe para un nuevo ítem ¿En serio? Cool Se llama trampa de espinos, ¿no? De pinchos Ay, perdón Come on Ven, trabajemos en ello ¿Qué hago? A ver, desbloquea la trampa ¿Cómo funciona? Tienes que combinar dos bombas juntas Ah, vale Como él hace la torreta Ella hace los pichos A ver Para esto necesito 15 Esto es para hacer... Ah, esta es la estructura defensiva esa, ¿no? La torreta Torreta automática Level 3, ¿eh? Ahora es mucho más grande y más fuerte Esto vale 20 15, 15 No me da para más Hostia, hay un montón de... Uh, hay un montón de tipos 8 más 1 ¿Esto qué es? ¿Para guardar la partida? Sí Hola, amiga Ah, mejorar el martillo de Bart O mejorar el arma, ¿no? ¿Qué me cuesta? Ah, ya la tengo Dice, vendida, vendida Esto sería para comprar una pala Esta útil pala Mina recursos De una sola pasada Y a gran velocidad, ¿no? Uff 900 Cuesta esta arma Mira, esta hace 6 Esta hace 6 más 3 ¿Y el arco? Dispara poderosas flechas Que empalan a los enemigos, ¿no? O que se pegan a los enemigos Haciendo daño crítico Con cada tercer impacto Esto puede estar guapo, ¿no? No, no voy a comprar nada Eh, fase 2 Qué chulo el mapa Me encantan estos mapas Que son rollo Mario Bros ¿Sabes? De fase en fase Me gustan Deberíamos ir al borde Del este, sí Vámonos Tenemos ya la torreta nivel 2 Tenemos la La trampa de pinchos Quiero reunir 900 Para comprar el rifle nuevo Es que me gusta mucho más Este personaje Que el del mazo Me gusta mucho más Disparar a distancia Aquí le te diga Ageless Invincible And infinitely wise The Deathless Were worshipped As gods In time Their clans Grew to become Great nations And the Deathless Became the rulers Of humanity Eh, esa voz de narrador Puedo adaptar la voz Que os dé la gana Soy muy versátil Tío, debería hacer Más cosas conmigo Nah, me estoy flipando Eh, abuelo Eh, ¿cuánto queda Para llegar al borde? ¿El borde? Lo cruzamos hace horas ¿Qué? ¿Estamos en el territorio De Indra? Honestamente Pensaba que No sé cuánto No sé cuánto Bien Antes de que Nos conquistaran Una vez fue famoso No sé cuánto En la nación de Zen Sus Deathless Es que no sé Qué es Deathless Fue un dios Que podía controlar El clima Oh ¿Qué le pasó A toda esa gente? Bueno ¿Asesinados Como mamá y papá? Pues sí Eh, vamos Hay que atravesar Mucho camino Bla, bla, bla Hay que seguir adelante Vale, imagínate Lo tengo que romperlo Así, ok Vale, es un toque Exploración O metroidvania El hecho de tener Uy, va Le he liado A par de ahí, ¿no? ¿Sabes? Esto Lo de Explorar todo Al principio Es muy exploración Metroidvania O plataforma Mejor dicho Follow, wait Ah, hay que Vale, hay que Presionarlo juntos ¿Cómo hago eso? Pero porque se mueve LT Bueno, es lo que Estoy pulsando A ver Vale Tengo que cambiar a él Supongo Vale Vale Me ha gustado un poco Por eso Tuguita, loco Es que, a ver Somos unas personas Horribles Viniendo aquí A reventar todo ¿Sabes? Lo que no nos Pertenece Vale Bueno, sígueme ya, ¿no? A ver Ok Aquí hay que poner Una de esta Aunque podía haber Podía haber Utilizado esta piedra Bueno, da igual ¿Qué es esto? ¿Cómo ponía yo Las torretas? Me olvidé Vale Así Vale, las fusionas Y con él puedes Acelerarlo, ¿no? Sí Pinchitos Entonces, cuando yo Abra aquí Es un poco lío esto, ¿eh? Vale Se va a matar Solo con los pinchitos Mira Pum, pum Bueno, un poco innecesario Pero era para mostrarte Me imagino Que el juego Lo que pretendía Era mostrarte Cómo funcionaba Pum, vaya ¿Qué es eso? Hostia Qué leche me ha metido Así que Este no sé muy bien Vale Que no sé muy bien A que no es inmune El rojo Porque me aguanta Me aguanta Las hostias De ella y de él Shield enemies Vulnerables Contra el martillo Ah, o por la espalda Los que tengan escudo Son vulnerables Por la espalda No puedo moverme Porque no puedo Me cuesta un montón moverme Vale Ya con el fire Ah, vale Ah, vale No, no puedo Hacia arriba Pero no hacia abajo Cómo me complico la vida Tú Vale ¿Qué es esto? Ah, no hay nada ¿No? Buenas, Heria Tiene muy poco Muy poco alcance El mazo este Vale Tiene muy poco Aquí arriba hay algo Vale Subhabilites y pasivas Cada personaje tiene Vale Tú tienes A lo de cubrirte ¿No? Él tiene lo de cubrirse Y ella tiene Lo del dash Es por aquí ¿No? Así que Espérate Bombita Ok, buena ¿Me puedo subir? No A lo desarrollo Ok Vale Voy comprendiendo Un poquito a poco Es mucho mejor Jugarlo en cooperativo Ya os lo digo Para olvidarte de esto De Ey, espera aquí Ey, cambia de personaje Ey, lo otro ¿Sabes? Hostia Que es invulnerable Este Vale Solo es débil Por detrás Es débil Al amarillo Por delante Y débil Al azul Por detrás Vale Aquí hay que Espera aquí Pobres bichitos Tío Hemos llegado Y estamos rompiendo Y destruyendo Toda la fauna Del juego Checkpoint Vale ¿Y ese bicharraco? ¿Y ese portal amarillo? ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es este? Puertas de color Ah, solo puedo entrar Con el personaje Correspondiente ¿No? Amigo Vale Puede por ahí Pero Ahí abajo ya fui ¿Cómo rompemos esto? No puedo poner esto ¿Cómo abro esta puerta? No puedes construir En debris Como que no puedo Construir en debris No puedo construir ahí Pues nada Voy a seguir por aquí Él sí puede darle por delante Vale Le rompes Y ahora Le pega Buena sinergia Joder Joder Como brilla Este juego Binerito Vale Aquí puedo entrar con ella ¿Por aquí puedo bajar? Sí Warp checkpoint No entiendo ¿Qué pasa? Ah, vale Para atraerles ¿No? Buena Marcadita Loco Dos de cuatro reliquias Gracias Vale ¿Y ahora qué? Ah, vale Puedo bajar Buena Wow, wow, wow Abuelo Mira Un pequeño robot Si mis oyes no me fallan Eso parece Un drone compañero Más conocido Como cobo ¿Un cobo? Es tan bonito ¿Puedes activarlo? Good job Veamos si todavía es operativo ¿Puedes escuchar eso? Ese sonido Como la última vez ¿Qué? ¿Otra estampida? Vale Color bonus Parte 1 Colpear a un enemigo Que Vale Que coincide con tu color Le hace tres más de daño Vares amarillo Y clubes azul Por ejemplo Sí, ya lo sabemos Ya lo entendemos Pero me faltan cosas En esta fase Tú, que me han faltado cosas Gente A ver ¿Por dónde hay que defender? Vale Vamos a poner pinchitos ¿No puedo poner ahí? Torretita Vale Vale Esto mola, tío Dale caña Las flechas indican Por dónde vienen Los enemigos ¿No? Listo Ahora vienen del medio Vienen por el medio ¿No? Lo mismo Un pinchito Y una torre No puedo No puedo construir en este debris Vale Vale pues Lo he hecho mal Dale caña Vale Él tiene que romper La cabeza No consigo darle No consigo darle Listo Listo Bien Vienen más por este lado He conseguido un montón De dinero ahí Minerales Por favor Vale Pinchitos Y una torreta Lo mismo Lo mismo ¿No? Vale Supongo que así Vale caña El dinero debería recogerse solo Eso de amarillo Hay que pegar con el mazo Ya lo sé Pero me da pereza Con el mazo Voy todo potente Voy a ir a cuatro Ahora vienen Buah Vienen por todos lados ¿Eh? Qué pinta feo No tengo trampas aquí Es que aquí no puedo Aquí no me deja construir Me voy a venir Por todos los lados Tío Encima no me deja construir Aquí Ahora voy a por eso Vale que se construya Todo eso Tenía que hacer el bosque Y tú ¿Cómo defiendo esta wea Loco? Se las trae esto Vale muerto Por ahí Viene otro Al que tengo que romper La cabeza Ok Ah que Ella ataca sola Si la dejo solita Ataca sola Eso mola tío Bueno Au Ah mierda Ah bueno La torreta le arranca La cabeza Vale Nos vienen otra vez Por todos lados Esto aquí Aquí voy a poner otra torreta Esta torreta está volteada Está volteada esta torreta No me jodas Ah Puedo reparar Eso mola tío Los pinchos de ahí Ya está Está muy OP Mi vida Loco Vale Muerto Marcadita ¿No? Lo que es Agobia un poquito Agobia un poquito Jugarlo solo Yo creo que jugarlo con alguien Tiene que ser la hostia Que los vuelve tan agresivos Eh abuelo Mira el Kobo Está haciendo algo Despertando De modo sueño Analizando No se cuanto Online Daño No se cuanto Buenos días humanos Mi nombre es Kobo Joven humano Por favor Identifíquese Puede hablar Hola Kobo Soy Club Understood Ya veo Es un placer conocerte Pequeño humano No no Mi nombre es Pequeño humano Añadido al registro Viejo humano Es tu turno de hablar con Kobo ¿No? Por favor Identifícate Necesito algunas reparaciones Bla bla Hola Kobo Mi nombre es Bart Bart Ah Humans Ja Actualmente Kobo puede escuchar a viejo humano O viejo humano Añadido al registro Vector humans Kobo would like to make a proposition Vale Hará una proposición a joven humano Y a viejo humano Las fusiones de combate de Kobo Están desconectadas Kobo sugiere estabilizar un equipo Para alcanzar el objetivo de Kobo Mmm Quiere ayudarnos, ¿no? No, quiere que le ayudemos Oh Qué cute ¿Cuál es tu objetivo? Objective Objetivo es aproximadamente El objetivo está aproximadamente A 158.573 kilómetros Hacia el sureste ¿Cómo? Tengo hambre Estoy cansada ¿Podemos hacerle chatarra Y venderlo por partes? Darle oportunidad Lograres bloqueado Ruin Hunter En training No sé cuánto Me ha faltado una reliquia Y me han faltado los 10 puntos de... Pero porque no pude No pude ir hacia el sitio ese Que estaba cerrado No sé cómo abrirlo Igual había algún botón O algo que me ha escapado Que se me ha escapado Amber, Amber, Amber Somos ricos Gran para encontrar a un Kobo Club, te lo dije No vendemos a Kobo Pero tengo hambre No Se parte Si mis sorpresas son correctas El objetivo de Kobo Debería valer La espera ¿Kobo tiene un objetivo? Miembro del equipo No autorizado Acceso denegado No, no Kobo no confía en esto Kobo no confía en esta Mujer atractiva O humana atractiva Kobo, Amber Es no sé cuánto El objetivo La caravana Más rápido Mujer atractiva O humana atractiva Añadida al registro Ruta principiante El objetivo Humana atractiva Lleva a Kobo el objetivo Vale, aquí A ver Ven, ven, rápido Está a punto de comer algo ¿Cómo me he dado recibe Con un nuevo ítem? A ver Un Treeshot Turret ¿Esto qué hace? ¿Me puedo ir? Requiere una bomba de fusión Lo que sea Y un bloque O sea, combinar El de él y el de ella Vale, ¿y esa torre que hace? Efectiva contra ambos colores ¿No? Azul y amarillo Esa torreta dispara Tres balas en un cono Ah, bastante guay Vale, bastante guay Gente ¿Qué os parece el juego? Eh, lo recomiendo Lo recomiendo Si tenéis alguien Con quien jugarlo, eh De uno Se me agobia un poquito El tema de las fases De las oleas Me agobia un poco Me gusta Que tenga su modo historia ¿Sabes? Y que tenga Su progresión Y demás Es muy bonito eso El objetivo de Cobol Te guarda la partida Tengo dinero Para comprarle esto Pum, vendido Uh A ver el mapa Vale El objetivo de Cobol Yo imagino que habrá Habrá mapas Que tengan fases más grandes O sea, más largas Boses Boses también Está muy curioso La verdad Creo que puede dar muchas horas Si juegas con alguien Te lo pasarás mejor Y la sincronía Siempre mola más ¿Vale? Conseguir los objetivos Así con alguien Y tal Y hacerlo guay Puede estar chachi En fin, gente Esto es Axis Defenders Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chaito 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 Gracias.